Melómano cinéfilo, me pierdo en los libros, no tomo, solo me drogo, bueno, tal vez si tomo un poquito. ¿Cómo saber si me he topado con un uber, hiper, mega, super, archi, pretencioso? Si en sus redes sociales tienen una descripción parecida a Melómano cinéfilo, fit, ecológico, amante de los libros y fashion de corazón, felicidades, acabas de conocer al pretencioso que estamos muy seguras, no quieres cerca de tu vida. Entre más independiente e incomprensible sea el cine que den, mejor. En ningún momento puede parecer que no saben algo. Si no tienen más comentarios para contribuir, asienten con sabiduría o cambian el tema ágilmente. Claro, con melancolía, aunque no considero que poner una actriz como Kristen Dunst era lo que quería proyectar Von Duhm. Von Duhm. Ah, sí, o sea, por eso, wey, Von Duhm. Ese comentario, por ejemplo, se debe a que el melómano cinéfilo intelectual Cero Cumbia Reggaetón sabe perfectamente que Kristen Dunst salió en Triunfos Robados. Y en el fondo de sus mentes brillantes e infinita cultura, disfruten de las cosas que todos disfrutamos. Esto es lo que quieren que creamos que están escuchando. Y esto es lo que en realidad escuchan. Duhm. 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 Gracias por ver el video.